Y oye, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a canal de Romero Dolorosa, amante de los dados, amantes del Blood Bowl, amantes de pasarlo mal con este juego, pero pasando un rato de la releche con esta liga hispana, segunda ronda de encuentros, en la primera habíamos visto un poquito de empate dentro de todo lo que ha sido las líneas generales Y en esta segunda ronda yo creo que los contendientes vienen con más sangre, por un lado tenemos a Marvel Zombies capitaneado por Romeo, Romeo más dolorosa que nunca Y por el otro lado tenemos a Ferto con sus renegados del caos, esos de nobles, vamos a ver como se desarrollan los acondedimientos, pero pinta bien, pinta bien, factor fan, no tenemos jornaleros por ninguna de las dos partes Ferto y Romeo con 4-4 Ojo, se coge el pack de animadoras ayudantes de entrenador, lanza la moneda el Goblin y Marvel Zombies gana el lanzamiento para no variar Romeo opta por esa posición defensiva de primeras Ese ancla que veamos que en la ronda anterior no es que fuera del todo bien ni mal con ese empate y Ferto con ese empate que tuvo también, si mal no me equivoco Opta Ferto por una posición más agresiva, adelantando bastante a los jugadores, pero a su vez intentando cubrir esos laterales El balón se va donde Cristo dio la última voz, así que pelota para ese lanzador que toma posiciones adelantadas, busca un touchdown rápido, podríamos decir Ojito, porque eso puede salir muy bien o muy mal, todo depende de Sanufle de Asís Esa primera esquiva que la salga con éxito con ese 5, Ratatouille, más, más Ratatouille que nunca lo tenemos aquí Ratiqueir, primeras hostias que se viene un doble Pou, lo manda a pastar, dice vete pa' allí que hueles a podrido Ese Goblin que intenta, pues lo mismo, intenta mantener una línea defensiva bastante amplia, bastante bien colocado por parte de Ferto Pero ojo, ojo que Thanos ha dicho que quiere devorar el infinito y no, me parece que coge guante y lo cambia el infinito, lo cambia por el guante de fregar Se vuelve Romeo en una posición más retrasada, buscando básicamente que por esta zona no le entrasen Vamos a ver si es capaz de cubrir el campo para todo lo que está ejerciendo presión Ferto Volvemos a una estrategia poco agresiva, con poco contacto, sí que aquí Thanos ha quedado un poco ahí diciendo Venga va, yo tengo a mis hijos de Thanos, los cuales me protegen Romeo deja descubrirto esta banda, que sí que es cierto que por ejemplo la rotación podría ser un poco más compleja Pero no hay que olvidar que tampoco es que anden descalzos en lo que se refiere a movilidad Otro zambombazo aquí Esto es Esparta, pero no, no era Esparta Mantiene el contacto Ojo, fijaros que al contrario que el resto de los partidos Está viendo, uy, 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 esta caja Uy, esta caja Compleja, eh Muy compleja, muy circunstancial Thanos que van a buscarla ahí Y no, por poco, al palo, eh Al palo con ese 9 sobre 10 Ojito esta caja Que puede ocasionar problemas Vamos a ver cómo continúa, pero vamos Esta caja Le estoy viendo debilidad por este lado ¿O no? Uh, uh, no sale la calbota Zambombazo que no Uy, vaya 3 Segundo zambombazo Y... Lo manda a pastar Madre mía, le ha saltado todas las muelas Hulk, Hulk, Hulk Oplasta Hulk, destroza Hulk, le ha sacado todos los piños Vuelve a la carga No, para Pico y palo Pico y palo Rodea a ese ogro Tiene una posición ahora mismo Bastante comprometida El jugador de renegados del caos ¡Otención! Pou ha dado ¡Oh, por favor! Después le ha lanzado la chimichanga Deja el balón El balón lo deja en una posición donde... ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, va! Ese doble guarina Y... Nada, un empujoncito a Ratatouille Nuestra rata favorita Le lanza sobre balón Intentando buscar Pues un rebote un poquito Que le favoreciera más ¡Atención! Que Punisher Apag... ¡Yyyyyyyyyyyy! Se siente Casi lo manda a pastar A ese ogro Ogro más Más ogro que nunca Continúa el asalto por parte De Ferto y sus De Nobles Claro, pero si es De Nobles De Nobles Pou ha dado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Le va el palo con ese seis Se queda tonto el ogro Re récord solitario ¡Madre! Cómo se lo ha arriesgado ahí Atención Otro Pou sobre Iron Fist Ese puño de hierro Que lo soporta Dice... Maestro de Kunlú Me vais a venir a mí Anda, hombre Flechitas sobre Thanos Que a Thanos dice No, me vais a venir con flechitas He aguantado a ojo de halcón Por favor ¡Buah! Esa calvita ha dado Que le manda con esos ojos De serpiente A nada Dice... Eh, eh Deja de molestar Quítame un poquito el polvo Y pa'lante Atención Nueva carga por parte De Marvel Zombies Pou Que tiene esquiva Así que nada Intenta otra vez ¡Uy, por favor! ¡Rebote que se hace! Eh... ¿Quién ha sido en este caso? Espérate No, Adri Si es que no nos da tiempo No nos da tiempo en estos gobernadores A descansar un segundo Punisher se hace con el balón Con ese hígado de cerdo Que teníamos reservado Y lo de luego Pues lo tenemos para hacer Unas fajitas Vale Vamos Cambio De Eh... Situación En el que Acababa Un ataque De Ferto Que yo creo que En esta caja de aquí Se ha equivocado Al dejarla tan baseada Porque tenía Dos ángulos Para poder Atacar El jugador De no muerto Ren que antes Ese Capitán América Ese Stanley De los dados Que ha podido Hacerse con el balón Si que es cierto Que de una manera Un poco trambólica Pero podría En el turno 3 Todavía le dan Los movimientos Para llegar a ese 1-0 En el ataque De Ferto De nobles Busca Aislar A los jugadores De Eh... De Renegados del caos Perdonar Es que Es que Te despistas aquí un poquito Pau ha dado de nuevo Madre mía Loco El pobre Hulk Mandó a uno A limpiarse los piños Pero Le está saliendo caro Con ese Asalto Tras Pim pam Pim pam Pim pam Están que no paran Se deshace De los jugadores Ese contacto No le ha venido Lo que ha sido En estos turnos De contacto Eh... Ha sido bastante Eh... Decisivo A la hora Del juego De Ferto Y esos De nobles Esos renegados Del caos Los cuales Eh... La superioridad De fuerza Y de habilidades Eh... En el sentido de Aunque Romeo Sea más hábil Que otros Que mi madre Me decía que sí Pero vale Pero Esos placar Esos esquivas Frente A un equipo Tan pobre De habilidades De primera Así que es cierto Que yo personalmente Lo habré dicho Muchas veces Madre mía Otra calvita Que se saca Otra calvita Que se saca Vamos a ver Cómo continúa Vamos a ver Si ese Punisher Llega a ser El castigador O simplemente Es el remendador Se viene Eza bombazo Pou Que va para Ironfield Aguanta O te mandan A Kunlun Nada Lo aguanta No llega A ejercer presión Porque no le quedan Eh... Casillas de movimiento A la vez También está bien hecho Porque se arriesga A que este jugador Que tiene Armadura 9 Pueda sufrir Pueda sufrir Porque tiene aquí A Galactus Más Más Galactus Que nunca Atención Doble Pou Sobre Moonlight Caballero Luna Que ha llamado A todos los reclutas De Egipto Para decir Venga vamos Compañeros Que nosotros podemos Estoy viendo Que no sé si El jugador Romeo Dolorosa Verá Ahora mismo Una posible salida Hacia esta jugada Madre mía One Ignite Homero dislocado Para Warlock 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 Que Homero dislocado O herida grave Se ve Afectado Ahora mismo En la superioridad Numérica Romeo Dolorosa Marvel Zombies Stanley Frente a Aferto Con esos dos Que tiene En el banquillo Que no se van a recuperar No se van a recuperar Importante ese ogro Que puede ser decisivo A la hora de que Estas dos momias Actúen A su libre albedrío Vamos Que se viene Están bombazos Noop Una flecha Es el Hulk Ha dejado de ser Hulk Y ahora mismo Es el Hulk Que teníamos En She-Hulk Triste Se viene el pase Ahí está Por favor Ese pase Deathpool No perdón Wolverine 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 Lo vendo Hugh Jackman Se va con el balón Avanza muchas posiciones No perdón Que leches No no Nos han confundido Es que hemos visto Deathpool 3 Y hemos dicho No no es Deathpool Pero no Es Deathpool el que se hace Con el balón Y se coloca frente A Thanos Y Wolverine Cubriendo Con esa posición De Darth Devil Incordiando Bastante Vamos a ver Si podemos hablar Del primer touch Primer touch Del partido Ese posible 1-0 O no O se convierte En algo triste Zambombazo No señor El 1 Madre mía El 1 Flechita Que no le hace nada A Deathpool Porque es a su factor Regenerativo Le coloca Entre la espada Y la pared Pero tenía a su amigo Thanos Cubriéndole Ese Rattatouille Rattatouille Ha querido destacar Buscar su momento Para Decir Aquí estoy yo Y aquí he venido Y aquí hasta Rabo Todo es Minotauro Uy Se preparan Sobre Iron Man Pero dice que La armadura De Iron Man Aguanta Daya 7 Vaya 7 Vaya 7 Sobre 9 Niño Vaya 7 Sobre 9 Flechita Que le vale Para separar Por esa zona A Deathpool Vale Se viene el Pou O no Jugada importante Se viene el Pou Sube Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Sigan el campo Madre, no me quedan palabras No me quedan emociones para vivir este partido Y cada uno de esa liga hispana Que desde luego Partido a partido nos están enseñando Valores, nos están enseñando Buen... Nos están enseñando que a Nufle Le importamos una mierda y nosotros Nos reímos en la cara de Nufle Ese Guarinay que los manda a los dos A besar un poquito del suelo A comer césped Turno 7 El posible ataque de Ferto, bueno el posible ataque ahora mismo ya Se ha esfumado Se ha convertido en un asalto por parte De Marvel Zombies Que posiblemente otro uno, por favor Madre mía Ferto Madre mía Ferto Madre mía Ferto, le ha salido A la de Atila, porque le ha salido a la de Atila Porque es el rey de los unos Intenta tortuguearle Por favor, no, no, no Le va a tortugar hasta el turno 8 Es una jugada también arriesgada Pero importante Porque con este clima que estamos teniendo De calor extremo Ojito, porque Hulk le mete un zamombado Y se va sin darle mayor importancia Ojito Otro 1 en 9 A 1 en 2 Que aguanta No No, 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 no Galactus se queda ahí Buscando a Silver Surfer Diciendo Eh, por favor Triste Poguazo que se come Iron Man Iron Man aguanta Iron Man aguanta Iron Man lo aguanta con ese 8 Casi Hasta palo, eh Viene Pogu sobre Spiderman No sabemos si es el Spiderman De Tobey Maguire Que aguanta con ese 7 Se viene otro nuevo intento Sobre balón Se coloca en una posición Eh Otro Dos Rata Tui Rata 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 Teguit Ha ido al suelo Al suelo Turno 8 De la primera parte Pienes de ataque De Ferto Se ha desvanecido Mientras que Marvel Zombies Está pico y pala Dando y ojo Ojo Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Touch 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 Down 1-0 En el luminoso Deathpool La carecia Es su niño Es su querido 1-0 Por favor Que emoción ha habido Desde el turno 1 Hasta el turno 8 Acaba la primera parte Con esa ventaja De Marvel Zombies De 1-0 Ferto Y sus nobles Quedan Ojo Ojo Cae un jugador Por parte de cada equipo De ese Ola de calor extremo Ahora se viene El ataque de Marvel Zombies En el caso de De nobles De Ferto Pierde a su lanzador Y por parte de Marvel Zombies Pierde a Iron Man Iron Man Ha ido a echarle Gasolina A su Traje Dale más gasolina Segunda parte Llena de emoción Primera parte Donde cada movimiento Hemos dicho Que se nos han cogido El corazón Se nos ha puesto En un puño Penetración Penetración por parte De nobles Ojo Que se viene Una flechita Ojo de halcone Que Nada Triste Ratatouille Ratatouille Ha dicho Que quiere Su momento de gloria Quiere su Espacio Abre bandas Abre líneas En una posición Muy agresiva En la que quiere Buscar Recoger balón Y recuperar Ese touch De diferencia Porque todavía El partido No está Nada dicho Todo Hasta el rabo Todo es Minotauro Primer placa Placa Que no hace nada Se va a un bombazo Por parte de Daredevil El hombre sin miedo Que le mete una patada A nuestro esparta Y con ese 3 Es triste San bombazo Que se viene Por parte de Galactus Galactus Que devora el mundo Y 9 Y 6 Triste Ahora mismo Sinceramente Ferto Está Muy agresivo Romeo Está muy agresivo Si os fijáis En contraposición Con la primera parte Si que se están Intentando mantener Esos contactos Se está Buscando El Por parte de Ferto Por parte de Nobles Ese empate Y por parte de Marble Zombies Ese 2-0 Que le podría dar La tranquilidad Después de un Anterior empate Por parte de ambos Me parece que Ferto también Empató Coloca la caja Una caja Cerradita Con espacio superior No está nada mal Pero Ferto Ha dicho que no se queda Descalzo Va a intentar Y esta Taggea La parte más débil De esa caja Vamos a ver Como Como se vienen Las hostialidades Se viene la primera Hostialidad Ha dado Ha dado Loco 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 Una flechita Que dice Ironfield Hace Ahí va ¿Dónde vas? Con lo que yo Otra esquiva Que le falla Madre mía Ferto Madre mía El Circo del Caos Le está saliendo Con esos Unos Esos Doses Fallidos Esas calvas Los dados Están siendo Totalmente Decisivos En este partido En el que estamos Viendo dos Titanes Estamos viendo Un encuentro Donde cada uno Nos está dando El 200% Estamos viendo Un espectáculo Ninguno de los dos Se queda atrás Ferto Si acaso Está más dañado Por Esos jugadores Que tiene En la banda Y esa Diferencia De dados Que ahora mismo Está siendo Bastante Decisiva Bastante abrumadora La hoja Porque Falla la esquiva Se pica una hostia Uy 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 ¿Quién ha caído? Wolverine Vamos que se ha salvado Por su esqueleto De adamantium Pero Madre de dios Niño Zambombazo Que le pusieron La zancadilla Ratatouille Guacahuaca Guacahuaca se llama Ratatouille Ah no vale Menos mal Es cero zaquete Ratatouille Que Le puso zancadilla Ahí a Wolverine Dijo No Uy Calvorota Dado Y nada Porque tiene esquiva Le vuelve a encajonar Pero en una asociación Yo sinceramente Y esto ya Corregidme los que sois más sabios Al elfo No lo comprometería Otro uno en la esquiva Por favor Atila Atila ha venido Y ha repartido todos los unos Por el campo Sinceramente Me parece Me parece que el elfo Es demasiado fundamental En este equipo O por lo menos Las veces que yo he jugado Con renegados del caos El elfo me parece Muy decisivo Muchas de las veces Y sobre todo Al inicio Donde no tienes manos seguras Donde no tienes habilidades Porque ese recoger el balón a doces Y ese esquivar a doces Le salva el culo Muchas veces Atención Porque tiene Tiene espacio Para el segundo Va a ir Va a ir Deadpool Vamos Vamos El mesías El mesías de Disney Acaba de marcar El segundo Posiblemente La puntilla De noble Sobre Ferto Con ese 2-0 Que le da ahora mismo Una ventaja cómoda Deadpool Que dice Mira niño Mira Mira Mickey Mouse Mira Mickey Mouse Como se hacen las cosas Y ese 2-0 Marvel Zombies Eleva el marcador Lo que posiblemente Vamos a ver Si Ferto Y sus Renegados del caos Pueden Soportar Se eleva ahora mismo Ratatouille 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 Se ha ido para el banquillo Patada alta El receptor puede recoger el balón Y por parte de Marvel Zombies Se ha ido Daredevil Al banquillo A ver a Electra Tenía juicio El abogado de la cocina del infierno Y Pues eso Se ha ido del infierno Una Nueva Ocasión Para Fertos Para aliviar un poquito Ese marcador No sabemos Si puede Optar O no Aquí Todo puede pasar En esta Grandísima Liga hispana Se cree en la magia Se cree en los duendes Iada Se cree en los goblins Se cree que aquí Puede pasar Cualquier Cualquier cosa Hasta el rabo Todo es Minotauro Es la frase favorita De nuestro patrocinador Condones Maruja Si no entra en puja Ahí tenía una Ojo Porque ahora mismo La línea que tiene ofensiva Por parte de Ferto Como no es tan abultada Ojito Que se viene Que se viene el doble Warinai Warinai Calva Warinichu Guayuantamela Tú Zambombazo Que le pone Otra vez Thanos está Está hoy Con el día Diciendo Hostias Que estoy aquí Venir aquí Ir pasando Que cenáis Controla Jugadores Ahora mismo No estamos viendo Como en otros partidos Donde se está evitando El contacto No Aquí queremos sangre Aquí hay de todo Compañeros Esta gran 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 liga hispana Eh Wolverine Que se ha ido a mirar A la animadora Porque parece que la están mirando Fijamente Bueno Los tres Los tres han ido a mirar A la animadora Dicen Ole 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 Buena línea Defensiva Por parte de Ambos jugadores Ambos contendientes Ambos gladiadores Zambombazo Sobre Punisher Ocho 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 Otra Calvita Nueva Otro Wolverine Madre mía Thanos Thanos Un 8 Eh 8-8 No ha pasado nada Aquí ha sido Simple escaricias Y ojito Porque si viene la revancha De Thanos Que le hace un empujoncito En plan Eh Tita tanto Pero ojo Porque tiene los laterales Ahora mismo Bastante mejor Cubiertos Que Ferto Ferto yo creo que ya está Un poco Eh Desesperado Porque Ese 2-0 Es un poco abrumador Pero vamos a ver Ahora que es lo que pasa Ojo La esquiva Cuatro Pero que dices Pero que dices Hulk Hulk No machaca Que esquiva Cuatro Se acaba de hacer Iron Fist Madre mía Romeo Haz la lotería Porque este fin de semana No follas Vaya presión Le está ejerciendo Ahora mismo Marvel Zombies A Efecto Se viene Wary Knight Pero tiene placar Así que un 8 Moon Knight Le hace un zambombazo Vamos a ver En que sale Y Apertura de armadura Que No A dormir A las manitas De Morfeo Que se ha ido El jugador De Renegados Del caos Ojito Ojito Como Que Como El pase El pase No El pase Se intercepta El pase Se ha ido A donde se ha ido El pase Por favor Niño El pase Que se ha interceptado El balón Que se pierde Que se va A las manos De Que dices Pero 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 Madre mía Y Deadpool Deadpool Marca El tercero Ese pase fallido Que ha ido A las manos De Deadpool Que nos hemos quedado Todos Perplejos Tres 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 Tigres Tres a cero Deadpool Se hace El hat trick Vaya hat trick De Deadpool Contra Un Ferto Que no se merece Ni de lejos El Tres a cero Porque Ha dado Un gran Espectáculo Ferto Que Ahora mismo Está sufriendo Una amarga derrota Pese A que ha tenido Muy buen juego Yo desde luego Ehm Como jugador Como comentarista Deportivo Profesional Bueno Profesional No Por favor Ponen en los comentarios Que me paguen Vale Gracias Que los leen Los leen La organización Los lee Poner Paga la comentarista Zambombado Que se viene Sobre Puris Por ese Rata Se viene Siguiente Zambombazo Sobre Spiderman Lo amortigua la cara con una telaraña Vamos a ver si Ferto alivia ese resultado con un 3-0 Marvel Zombies, que vamos a ver que hace con esa superioridad de 3 Busca el Pou, y no, Galactus falla Mueve al jugador de Denomotor, uy, Denomotor que antes, perdón De Renegados del Caos, y aparta jugadores dejándole libre el campo a Ferto Que buen juego de compañerismo, como Ferto, como opta porque Ratatouille se avance Ese elfo, veamos si tiene ocasiones de livrar un poquito el marcador Marvel Zombies, vamos a ver si era bromita, intenta la herida sobre Balcuin y el resistente Y pum, se ha roto, 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 se ha roto niño, madre que se ha roto Y pasa turno dejándole al jugador de Renegados del Caos Esa ocasión del 3-1 para que pula un poquito marcador 3-1 Marvel Zombies vs Denobles Romeo Dolorosa se hace con una victoria No sabemos si merecida o no, no sabemos si ha comprado a la federación Pero se hace con un 3-1 Que le vale de más para colocarse en muy buena posición en la tabla Vamos a ver como han quedado las puntuaciones de jugadores por parte de Denobles Tenemos a mejor jugador Angel Y a nuestro Ratatouille Que se ha llevado esos 3 puntitos de ese touchdown Deadpool, Deadpool, más Deadpool que nunca Se ha marcado ese hat-trick Y mejor jugador, no, mejor jugador, sí, mejor jugador del partido No, perdón, el pase Y Punisher, mejor jugador del partido Galactus con esas dos heridas Y Hulk con esa otra heridita Así ha terminado Así han sido las cosas Así se las hemos contado Por favor, esperemos que sean felices Y nos vemos en el siguiente ¡Aguerre!